Bueno, se supone que estoy ya en directo, vamos a ver Se va a escuchar doble, se va a escuchar doble, no le da tiempo Vale, no le da tiempo Bueno, bienvenidos And bienvenidas Pues a un directito del maravilloso e increíble juego Crunker Vamos a darle unas partiditas al Crunker porque hace bastante que no juego Bueno, hace bastante, hace poco, la verdad Ahí está Bueno, vamos a darle al juegardo este Tengo que decir que estoy recién comido Y no he ido al baño Así que puede que deje, a ver, no he dejado el directo, pero puede que me vaya durante un poco Este hombre va a morir, va a morir He fallado dos balas, eh, eso va bastante malo por mi parte El payo este En la mocha Me vino por detrás, no he podido hacer nada Vamos a ver Vamos a ir a ver Por... ¿Dónde vas? Listo El compañero de este Tiene que estar por esta zona Exacto Lo que no sé es que equipo soy yo Vale Este, no tengo un sonido ¿No tengo un sonido? Se supone que se escucha bien, ¿no? Hola, hola, hola Se escucha bien Eh... Vamos a ver Muchas gracias Detective I Un, dos, tres No escucho nada Pues se supone que se tiene que escuchar Hola, hola ¿Qué pasa? ¿No se escucha bien el directo? Hola, hola ¿Qué pasa? ¿No se escucha bien el directo? Yo estoy escuchando Yo Acabo de hacer una prueba Y se me escucha perfecto O sea que Culpa mía no es Pues Pues lo seré Pero Vamos Yo me acabo de meter al directo Y me he escuchado Bien el juego Bien todo No sé Tendrá ese volumen bajado Link Ahora mismo no tengo puesto eso La verdad Además No sé ni cómo se pone Paso un link por el chat Es una partida pública Eso es lo malo Que es pública Pero somos Hay cuatro personas conectadas Yo creo que se podrá Yo creo que se podrá A ver si te toca conmigo No sé cómo te llamarás A lo mejor Te llamas como en el chat de De Twitch Adiós Adiós Me ha reventado Me ha reventado La verdad Me ha reventado Bueno Toma en la boca No escucho nada De lo que dices Solo lo digo Por confirmar Pues ¿Por qué? ¿Por qué? Está llena Pero FS Pero ¿Cómo se me escucha, tío? Le voy a decir a un amigo Si eso me Me meto con el móvil No sé La voy a meter con el móvil Ah, no tiene eso Me voy a meter con el móvil En el directo Se escucha bien Boludos Que yo no te escucho Solo yo Porque tengo el audio No tengo audio En la PC ¿Por qué no? ¿Entiendes? Vale, vale Y va El que me ha metido Vale, vale Sí, sí Vale, que no es culpa mía Que era Que suena mal decirlo Pero era tuya Que no tienes mal No tienes El audio Dios mío, qué lío Ya me estaba asustando Digo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, ay, ay La que lío A ver Voy a pasarle el link otra vez A ver si te puedes meter En este increíble Mapa O si estás Ay, qué pena Uf El Teddy Boy Uf, el Teddy Boy Adiós No me voy a poder jugar Ya a Feli lo decía por El otro que está Ya sé que estás por ahí Jugando al Fortnite Con otra gente Bueno, así Feli Si te puedes quedar Y dejar ahí tu view Tu visita Te lo agradecería Amigo Parece que no me he dejado La visita Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Yo estoy jugando Para ser el que más El que más Puntos tiene Estoy jugando A eso Por aquí va a venir uno Vale No se lo ha esperado Vamos a ver Vamos a ver Ay, no No me salió El este El este ¿Qué es el este? Adiós Violeta ¿Eso qué mierda es? Yeah Hola Hola Cronox Bienvenido al directo Y gracias por tu Hermoso E increíble Me dejó sordo Gracias por el follow Grande Aquí da Voy a pasar El link Por si quieres jugar Es una pública No sé si Espero que te deje meterte Porque si no Vaya niada Pone que estoy yo solo Además Intenta meterte Toma la boca Soy el único que Que al empezar A stream Crunker Ha crecido un montón No A mi Bueno Yo cuando empecé A streamear Crunker Hace una semana Hace una semana Tenía Ochenta y cinco Digamos que ochenta Seguidores Y vamos Crunker La verdad Me ha dado mucho O sea Tengo ahora Ciento veinte Ciento veinte O sea He crecido bastante Aunque no solo He streameado Crunker He streameado Otras cosas Como Minecraft Y otro tipo de juegos Pero si si El Crunker Yo decía que Este Yo le digo Este juego ¿Por qué atrae tanto? Pero es que atrae un montón De gente Atrae muchísimo Me quedé rayado Cuando vi en un directo Cinco followers Dije yo What? ¿Por qué me sigue la gente tanto? Y es por el Crunker Yo no sabía que había Un mundillo tan Un mundo Dentro de Crunker En plan De clanes Gente La verdad Me alegro Porque eso La verdad Ay Dios Que susto Me ha dado este hombre Yo pasé de 240 A 294 En 4 streams Pues ya es que Más o menos La verdad Yo 40 A lo mejor En ¿En cuántos streams? 4 O 5 Por ahí Y yo me alegro La verdad Me cago en Uf Me alegro mucho Aunque Crunker alguna vez La verdad Me cabrea La verdad Pero bueno Yo me lo paso bien Pero tío Y ese hombre Y tengo como 15 viewers Constantes Yo como mucho Llego En el directo Que hice Ayer no Hice antes de ayer El domingo No El sábado hice directo Y Uf Llegué a 9 viewers Y no solo con Crunker Porque luego me he puesto A jugar otras cosas Al escribel Que es como el pinturillo Pero Uf Yo el máximo que he tenido Ha sido de 15 personas 16 Porque me hizo Host una Una chica Más ahí no tengo Y ahora mismo estoy Ahí peleando Por Peleando Peleando Por What What ¿Qué 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 Esto Espérate Mis oídos Madre mía Cómo pueden poner Ese sonido La verdad es que Si la gente Es muy buena Gente Lo único malo Es que Ponen Siempre Link Ponen Exclamación Link Y yo claro Yo es como Ay es que No tengo puesto Link No tengo la Exclamación Link Y es como Un poco Se suscriben Y eso No pueden Suscribirse Por ahora Y seguirme Sí Me siguen Si es seguirme Sí Pero a mí Suscribirse En plan En Twitch En plan Suscribirse En Twitch No Se suscribe Mucha gente La verdad Porque todavía No puedo No digo A mí Ya decía Yo Yo es que Por ejemplo Estoy ahí peleando Por ese Por ese afiliado ¿Cuánto te queda? Eh Tengo todos los requisitos Excepto El de Tres El de Tres viewers En Tres viewers De media En Treinta días Que hace poco He mirado La media Y tengo Creo que Cincuenta y No Que digo Cincuenta y Cinco Tengo Dos con Treinta y Seis De media También es que Yo streameo Muchísimo Yo streameo Muchísimo Streameo Muchísimo Y la gente Pues no me ve Tanto Dios Ya me está Yendo mal El juego Esto cuando me Maten Se pasa Debería Dejarme matar Pero bueno Muchas gracias Riedo Diego Diego Rodriguez Ugu Por el follow Grande Y nada Pues eso Me falta La media Yo solo puedo Streamear Tres días A la semana Porque tengo Que estudiar Yo también Yo es que He tenido Clases online Y pues Y he streameado Muchísimo En navidades Streameaba Un día Una vez al día O por ahí Y algunas veces Suelo streamear Estas horas Porque son los horarios Que tengo Me dejan Hasta las 5 Con el ordenador Y esas horas O las aprovecho Para hacer Cosas mías Que no saben Streamear O O grabar Vídeos XD O Yo que sé Ocio Puro ocio Ah Mierda Y luego ya A estudiar A estudiar Para hacer los deberes Y a estudiar Para los examen Yo la media De big word Desde el 3 de enero Flipas ¿Tú adónde vas Compañero? Yo es que la De media 4 De 4 De media Espera De 4 De media De media 7.7 Dios Eso es mucha gente Eso quieras que no Es mucha gente Porque ya luego Habría que ver Las horas que has Streameado Y todo eso Si streameas 20 horas Y 7.7 Cuidado Y otra cosa Que no entiendo Ahí está Otra cosa Que no entiendo Es Como un amigo Mío Samusaurio Que es Peruano O sea Esto es Digo lo de peruano Porque no sé Qué pasa Hace poco Hace Literalmente Un mes Empezó a streamear Minecraft O sea Creo que no ha streameado En su vida Struthi Y tiene ya Creo que 90 y Casi 100 seguidores En un mes Jugando Jugando Minecraft No jugando Struthi Si justo este mes Streameé 19 horas Claro Es que yo tengo 50 horas Más de 50 horas Si hubiese streameado 30 Lo tendría ya Eso es suerte Es que No lo entiendo O sea Yo Tenemos una broma Con él Que es en plan Nos alegramos por él De que Consiga tantos viewers Jugando Minecraft Yo cuando juego Minecraft No consigo casi gente Pero él siempre Cada directo Que hace Que dura una hora y media Tiene dos followers Y es como Dios O más Que es como Dios ¿Cómo consigues tanto? Es que No lo entiendo Y obviamente Nos alegramos por él Aunque digamos Eh El maestría este ¿Qué pasa con Twitch Perú? ¿Qué pasa con Twitch Perú? No streamea gente en Twitch Perú Y por eso tiene tantos Pero obviamente es de broma Desde aquí Un besito a Salmosaurio Dios mío Que silencio más incómodo Ay A ver Vamos a ver Vale Vamos por aquí Vamos por acá Ratata 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 Yo por si Tengo y gano Como 10 o 15 followers Bueno Yo por ahora A ver Conseguir En el otro directo La última vez que streameé Tenía Bueno En el directo En este directo no En el otro Tenía 112 Lo empecé con 112 Y lo acabé con 119 O sea que 7 7 followers De media Ni de broma Pero por ahí Puede estar Por 5 followers De media Lo cual me alegra Me alegra Ay me alegra Aunque después juego a otros juegos La gente no me ve Pero Me tendré que ceñir a las reglas De Twitch Aunque vamos Yo ahora estoy streameando Un poco Estrucid Por Estrucid ¿Por qué he dicho Estrucid? ¿Se han matado el Paco? Estoy streameando un poco esto Uno Porque me gusta Si no No lo streamaría Ni de broma Dos Porque la gente Esto atrae gente Atrae viewers Acabo de rayar Escucho un bebé Si Espérate que no quiero liar ninguna No quiero liar ninguna ¿Desde aquí te puedo seguir? Si Yo estoy ahí luchando por el ¿Tú eres ciego o tonto? Yo estoy ahí luchando por el Por el afiliado Escucha Es que he escuchado un Y tengo el audio Tengo el audio Del juego en plan los Uy espérate No me concentro Ay mierda Bueno ya han quitado La bandera de ahí Muchas gracias ¿Cómo digo esto? Nan 02 20005 O nano No sé cómo decirlo Muchas gracias por el follow Igualmente Dios ¿Por qué me balaja ahora el juego? No entiendo Pero bueno Uno versus uno Nah No juego mucho Uno versus uno Nano Vale Me rayo Si eso Si queréis Ya que sois Tres personitas Podemos jugar Una partida en privado Porque Pero uno versus uno La verdad Aparte es un poco No sé Yo cuando Intento jugar Con un amigo A un juego de tiros Es como Dios Que aburrido Si Si quiere El otro del chat Que es El Kronux Pues Jugamos una en privado Porque Si quiere eso Mierda Mierda Si eso echamos una en privado Las tres personitas Que estamos por aquí ¿Tú a dónde vas? ¿A dónde vas tú? Uy 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 Se ha matado Se ha matado ese hombre Se ha matado A ver A ver Hardgame Custom Vamos a poner Todos los mapas Discord No tengo puesto el Discord Tendría que poner Una exclamación Discord La verdad El Discord es Este es el Discord Del canal Espérate 18 miembros En el Discord Yo pensaba que era Menos gente La verdad Ese es el Discord Este es el Discord Ofinial ¿Qué digo? Ay Dios mío Bueno Lo único Lo único que tienes que hacer Para entrar al Discord Es irte A reglas Y reaccionar Que te pone abajo Como un pulgar Hacia arriba Le das a eso Y ya puedes entrar Oficialmente GG GG Entrar las reglas Y reaccionar Ahí está Bien Y luego ya Pues están los canales De voz Por ejemplo El de juega con subs Que es el Es el que tendríamos que ir Vamos a Me voy a meter Juega con subs Aunque en verdad No son subs Son seguidores Pero bueno No se me escucha Hola Hola Ah vale Te has muteado No se te escucha No te va el micro Creo A ver Voy a seguir jugando La partida Hola Yo voy a seguir jugando Mientras intentas Arreglar eso del micro En serio Vais a poner El rocket launcher Se te escucha Bajísimo Ahora Ahora te escucho Pero muy bajo Aún así Te escucho Que están haciendo Tus hermanos ruido No entiendo Creo una En privado Y nos metemos Vale Uy Escape No se que Este mapa O no Si Esta puesto Se ve horrible Ese mapa Juego en un portátil Y me va super mal Vale Solo Puedo tener Dos pestañas A ver Das como máximo No el twitch Y el link Vale No pasa nada El Start server Voy a ver el chat Vale Ya esta Click to copy Voy a pasar El link En general El chat General Del server Luego si La gente Se quiere meter Pues lo copio De ahí Directamente Me quito del discord Y te escucho por Twitch ¿Vale? Vale Lo único malo Es que se va a oír Muy retrasado El directo Pero Bueno Voy a atrasar A lo mejor Diez Quince Quince segundos Más No creo Si no Si no Me quiero morir Tengo puesto Cinco segundos O sea No entiendo Bueno Voy a pasar El link Por el chat Del este Ah bueno Se ha salido O me salgo Yo también A ver Que susto Asustado Tengo que decir Que me ha asustado Que me ha asustado Bastante Vamos a ver Ay que susto Me cago en Me cago en Que susto Iba a decir Que soy un poco Ratita Por tener la escopeta Pero bueno Es Es mi main Es como el tío Que dice Ay es que Mario El Mario Bros Está chetado Y lejete otro personaje En el más brooch Y dices No Este es mi personaje Predeterminado Tío Que juego es este Este es el Crunker Es como Este es Es como el Crunker Es como el CSGO CSGO Es como si CSGO y Minecraft Hubiesen tenido un hijo Es un poco El rollo Ese Está guay La verdad Además es Es gratis Es de navegador Es de navegador El juego Así que Perfecto Y muy accesible Mierda Me pillo Me pillo Tengo agua No tengo agua Voy a tener que aguantar Da igual Se puede Si se puede Ay Ah Mierda Estoy ahora mismo Concentradísimo No Mierda Me la he jugado Bastante Al ir en línea Recta La verdad Me la he jugado O sea Si Mierda En el último En el último segundo Esa kill La había sido Ha sido La fulminante Ha sido La kill La kill De la victoria No tengo agua A ti Va esto GG GG Nano GG Lo malo Hemos hecho O sea He muerto Ah Claro Tiene sentido Me has matado Tú cuatro veces Yo te he matado A ti cuatro veces No Tres veces Claro Tiene sentido Que salgan así Las estadísticas Dios 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 Ahora me va bien Uff Uff Nano Uff Nano Eh Nano Te pillé Te pillé Te pillé con las manos En la masa Dios 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 Últimamente No sé por qué Está yendo horrible Este juego Antes Iba muy bien Ahora va horrible Dios 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 Me va a explotar la cabeza A ver A ver A ver Para 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 A ver SETI INGRESE DISPLAY ¿Qué pasa? Vamos a bajarle un poco La resolución A ver si Bajándole la resolución Va Bueno Bueno he puesto el streamer mode Por si acaso Que es lo que hace Es cambiar el nombre Del De los personajes Y tendría la verdad Y tendría que activarlo siempre Porque cuando juego Públicas A lo mejor Alguno Puede llamarse De alguna manera Rara O ofensiva He leído en un nombre De gente De este juego Lionworld Así que Cuidado Cuidado que he leído eso Imagínate Imagínate que llega A meterse Algún Alguien No voy a decir nada Pero imagínate Que se llega a meter Alguien Percito Me estás hablando Hola 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 Es que No sé si me está Hablando por el chat Del juego Oh Creo que si me está Hablando por el chat Del juego Lo tengo desactivado El chat Del juego Lo tengo desactivado Porque dije Dios Uy Dios A dos de vida Venga Aquí lo que importa es Esto 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 va a caer O va a seguir subiendo Hasta el infinito Uy Hola 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 Se te escucha Un poco Un poco Uff Eso si Se te escucha Bajísimo No sé si Tengo que subirle yo El volumen O algo A ver Sound Venga Vamos a matarnos Venga Pues ya está Lo malo Lo único malo Es que no se te va a escuchar Bien en el directo Pero bueno No subo el volumen A ver A ver por favor Señor juego Quiero jugar Para eso sirve Ahí está Lo bueno de este mapa Es que es más pequeñito O sea No es como el otro Que era más grande Este es como más cuadrado Sí Silencio Más de 60 Creo Pero No lo veo Más de 60 Diría No lo entiendo ¿Cómo? Tío Se Se te escucha Horrib Se te escucha Horrible Casi no se te entiende Uy Uy No 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 Lo siento gente ¿Me escuchas? Vale, es que Si me has estado hablando, lo siento No te he podido contestar, ha entrado mi padre Esto lo digo también por la gente del chat A ver Voy a intentarme subir el volumen De esto Ay, que susto Ay, me asusta A ver, habla Vale, ahora te escucho mejor yo Uy, Dios, que susto Ahora te escucho mejor yo Que antes No te he escuchado bien, he subido el volumen A los cascos Pero ahora me estoy quedando sordo Sí, y sobre todo a mis oídos Me estoy quedando sordo Ay, no puedo quitar el volumen Action No, no, por tu culpa No, no Por tu culpa no Por la escopeta Era por la escopeta Me he quedado sordísimo Son ya las Las cuatro y cuarto casi Me voy a resetear el Twitch Que va mal Ya está Dios, es que creo que se va a escuchar doble Estoy por bajarme a mí el volumen Vale, voy a tener Bueno, si se me escucha más o menos bien Si le bajo un poco más así Vale, yo creo que está A ver O sea, es que se sigue escuchando doble No entiendo Dios Weapon volumen Weapon volumen No, el voice al tope El weapon A ver Vale, ahora mejor Ahora mejor Tío, santo juego, tío Tiene Tiene opciones de sonido para todo Para el ambient Para el weapon Para el voice Muy bien Juego, muy bien Aparte Es Es La verdad Bastante Genial Que tenga Un chat Me voy para el disco Entonces A ver Le voy para el disco Estoy Hola Ahora un poco Sí Vas un poquillo Entrecortado La verdad Pero bueno Estoy súper lejos De mi wifi De hermanos Tocando aquí Los cojones A ver Ahí está Es que tengo una habitación para mí solo Y Eh, vale Otro ha matado, eh Matado Adiós Adiós Me lo comí Nos hemos muerto los dos Nos lo hemos comido con patatas Con las patatas del Burger King que me he comido hoy Lo has tirado, ¿no? Creo que lo has tirado Lo he escuchado desde tu micro y me he dicho Buena escribada Me voy a quedar como el Bangkok Que le faltó una oreja Dios, Dios, Dios Falta en el juego No entiendo por qué me va tan mal Y eso que le he bajado la resolución Y... Yo la tengo al 0,4 Yo la tengo al 0,6 Uy A ver, voy a intentar bajarla Dios mío El juego está peor hecho No creo que sea eso No tengo ningún mod ni nada Sí, había Ay, Dios Se te ha cortado muchísimo Pero bueno Habrá que conformarse A ver, voy a... A ver, así Portátil Instituto El típico Perdón Perdón Si eso... De esto va el juego No pasa nada Porque estabas especado Sí, estaba configurando cosas Pero bueno, da igual Eso que... Si lo he hecho el ordenador del instituto ¿Sabes? Portátil Yo claro Yo claro Tengo un ordenador No nivel... Yo que sé AuronPlay No tengo el ordenador de AuronPlay Pero me sirve para jugar a esto Por ejemplo Tengo un ordenador que es Windows 7 Dios Bueno, no sé qué es peor Si tener el Windows 7 O el Windows 8 Como gente que conozco Estaba mirando... Espera, no me mates Voy a enseñarte un bug Sí, sí, sí Iba a decir lo mismo Aquí, ¿no? La escalera Y casi Aquí también se puede Ahí se puede Pero aquí es mejor, la verdad Aquí es más impresionante Es complicado Ahí Uy, mierda Me ha salido Ahí está Es mejor con el... Ahí No, no, no No hace falta saltar No hace falta saltar Tienes que ir directo Y recto Y te agachas Y tienes que hacer como... Que te metes dentro Cuando veas que te metas dentro Pues lo estás haciendo bien Es complicado, es complicado Pero cuando ya has hecho el bug 28 veces O sea, es... No, no, no Así Te alineas más o menos Entre estos dos escalones Vas recto Y giras Giras como un poquito Hacia la izquierda Y... Uy Ahí Cuando lo has hecho 28 veces No, pero no tienes... Tienes que agacharte Justo al tocar Garsel tocarlo Tío Qué malo Dios mío El otro es súper fácil Sí, el otro es más fácil El otro es... Es ir recto Ahí 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 Casi Es que no tienes que ir recto Tienes como que irte doblando Te dobles un poquito así Ahí Ahí casi lo tenías Te he visto dentro Sí, pero de repente Eso es lo que pasa Cuando lo haces mal Porque si yo me acerco mucho aquí Hace fin Ah, ahí No me digas que te has ido Por el suelo, ¿no? Ahí Ahí, ahí Eso si lo haces mal Si lo haces... Ahí Y lo mejor es que si te agachas en esta zona No ves a la gente Ahí Ahí Y luego Si te metes aquí Si te pones ahí Ya no puede salir en tu vida A ver Espérate, te mato Te mato Mierda Espérate Ahí Ahora me suicido Y hay otra zona en el que hacer esto En donde En donde los faraones En donde hay una tumba con faraones Sí Aquí se puede hacer Vamos Aquí Pues es por aquí Es aquí En esta escalera Uf Casi a la primera Ahí No Mierda La cagué Pues que me he pasado Y aparte De aquí no se puede salir De aquí Te has metido Y aquí te quedas Hola Ya no podemos salir en nuestra vida Bienvenido a la cárcel Vale, vale Tengo una idea ¿Me matas? Ah, esta idea es mejor La verdad Es decir Te me matas Cojo el rocket launch Y me suicido luego Mad books Estilo What Pero es que Es que lo gracioso de este mapa Es que está en la versión Lo vi 0.2 O sea Normal que esté Normal que esté roto El mapa Uf Necesito agua Necesito beber agua Ahora vuelvo Hay igual gentleman Yo Yo Lo Y Yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uff, soy muy malo. Bueno, es que también tenía la escopeta. Con esto se va más rápido. Ahí está. No tiene falta de que te abaste. Directamente como te enganchas aquí en el balcón. Y una pregunta. ¿Tú te sabes el ajuste para hacer doble salto en la pared? O te chocas con la pared de salto. Era un personaje. Creo que era el agente. A ver, voy a probar. Bueno. Voy a probar. Ponte el agente. Creo que es ese. Ahora vuelvo. Ponte el agente. Ponte el agente. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Gracias. 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 No, espera, es este No sé, me he perdido Yo es que me acuerdo de uno en el mapa este Este ¿Qué falta? La gente ¿Qué falta? Que te pongas el agente Ah, vale, es verdad, soy tonto Espera, me suicido, que es algo más bonito Perfecto Y práctico A la mierda Vale, ahora lo tengo Vale, ¿y ahora qué? La parte... Bueno, es el centro donde está la fuente Sí, estoy Ahí, sí, estoy Creo que lo parchearon Es ir aquí por el borde Por aquí, por el... Por aquí No, no, no está parcheado Aquí estoy No, pero... Ya se puede dar la vuelta por el mapa y todo por ahí No, hay una barrera Que... A no ser de que se pueda... Yo que sé, pasar esa barrera Pero... Lo veo complicado Me he suicidado Estoy apareciendo en esta parte No sé ¿Qué le pasa al juego? Había otro Sí, sí, sí Esto está parcheado Han puesto una barrera gigante Y otro Aquí se puede subir A ver, aquí Aquí se puede No sé qué estoy liando, pero... Vale, no se puede hacer aquí nada Mira, vete a la iglesia La iglesia... Y dónde... A ver... Ah, vale La iglesia se hace Enfrente Ahí te ve Aquí No se puede Hay un techo Hay un techo Eso es lo malo Es que está Eso... ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? A ver si... Hmm Hmm Yo... No sé qué pensará La persona que entre Y nos ve a dar saltos Por casas Pensaba que... Yo qué sé Que estamos locos Choca a esos cinco A ver si... Lo... Lo hice yo O sea, no sé Vi... Estaba aquí Lo hice sin querer A lo mejor con la escopeta Que te propulsa un poco La escopeta Es lo que iba a decir Ven donde me has matado Estoy... Estoy suciándome Sí, había una zona ahí Vale, estoy yendo Eso es A ver, a ver Por dónde Vergas haces Pues nada El de Citadel Citadel Hazme caso En este me acuerdo Que te podía subir hasta Arriba del mapa Encima Eso sí Necesitamos el de El agent Bueno, o la escopeta Ah, el de la gente El mejor Ya sé cuál es ¿Qué se ha metido? ¿Quién es Juan de y no sé qué? ¿Es alguien del chat? ¿Quién es? ¿Será alguien del disco? Supongo A ver Uy, va Mientras que no nos mate Aquí Ahí Aquí Lo que pasa es que aquí En esta zona en la que estoy Tendrías que llegar con el agente Para luego ir subiendo Por aquí A mí es que me lo enseñaron Creo que en un directo De este buf Se ha quedado What? Se ha quedado encima de la luz Muere A ver Que me mata alguno Por favor Que alguno me mate Por favor Mátame, mátame Kill me Kill me Kill me Kill me Gracias Menos mal que tú me haces caro Porque el otro El agent El Es que yo Tengo puesto lo del modo streamer Porque hay algunas veces Que la gente se pasa con los nombres O sea Yo he visto la N word Puesta Así que Hay que tener cuidado con eso Este tío es giliportas Dice No mates Es lo primero que hace Darme Bien bro Uf No No la violencia No la violencia Por favor No No mates Podría decirlo por el chat Bueno lo he puesto por el chat Pero yo que se podría decir Por voz Oye no me mates Por favor Soy buena people No No me mates Soy buena people Vale ya no Ya no quiero ser buena people Ahora es cuando me dice por el chat A que A que te dejo de seguir en Twitch Uy 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 A ver es que era A lo mejor Por aquí No Es como mierda hace eso ¿Cuál es el problema? Cuando creaste la de esta Existe poco tiempo Ah Ay 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 ¿Pero cómo lo he hecho? El truco es saltar Luego chocarse con el doble salto en la pared Ah, 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 mierda A ver Es que si tenemos este paso ya lo tenemos O sea, tienes que hacer Un salto gigante Y luego Ah, me había quedado Me había quedado, no Uh, uh, uh No A ver, a ver este hombre Pues porque puede Puedes ir por esa, por la zona verde hay como unas paredes Unas paredes Si, he puesto poco tiempo Twitch, Juan y el pro Pues si acabas de decir algo se te ha cortado infinito Bro, que mi nombre está desordenado Sígueme Sí, es que cambia He puesto el modo streamer por si acaso Estamos intentando bugs, eh, Juan Ahora mismo esto es bugueo mode Por ahí Ah, vale En plan Así Venirte así Intentar Ah, eso es Eh Ah, vale Pensa Eh, what Oh, oh Vamos No, no, no No, no Vamos No, no, no Te caes Tú, ¿por qué mata? Es, es tonto, tío ¿Y se puede hacer en el otro lado? Eh, en todas esas Bueno, en la primera y en el Bueno A ver, ¿puedo tirarle esto? Sí, le puedo matar Desde aquí Perdón Por cierto, Juan Y las mayúsculas Que No sé No me gusta tener ahí Veinte mayúsculas ¿Por qué sí? Uh En las del centro también se puede Lo que pasa es que Uh Dios Esto es muy complicado A ver Eh Me he subido aquí Uf Aquí se puede subir Vale Aquí ya no puedo hacer nada Es idiota, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uf 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 Esta es que Me está quebrado Juan de I, por favor ¿Y cómo se ha hecho? ¡Qué susto! Claro que lo reviento Pero ¿Pero cómo se echa? Es que no tengo ni idea No, creo que es con el Alt Ah, vale, sí Que aparte está aquí Matándonos No sé qué Y no me sigue Y pone Perdón Es que no se puede hacer No, no sé No sé No sé de qué se intente Hacer bunny hop Aquí en este bordecito No, no sé No sé Ah Dios mío No, me he ido Me he ido Otra vez Lo he lanzado A ver Juan de I, por favor Pero no te pongas a matarnos Porque estamos haciendo Experimentos sociales ¿Qué he dicho? Yo No lo haré No lo hagas No está A ver si Dios, mis dedos Dios, duele los dedos Al hacer eso Sí, es que es imposible Mira, vamos a Kanji El mapa de Kanji Mataré a todo A toda una vez El mapa de Kanji Es que tiene Tiene cositas Little Town Estamos ahora Ahora mismo estamos en modo Modo Detectives De bugs No estamos en modo Vamos a jugar A matar a 28 personas Estamos en ese modo Yo por lo menos Es que la gente es el Es en serio ¿Aquí también se puede? No me digas No me digas eso Me ha agachado así tal cual Oh, oh, oh Me ha como Dao un poco de velocidad Así que Bueno Ha dicho que nos Iba a matar a todos una vez Vamos a ¿Dónde está? Se ha metido él Se ha metido él Se ha metido él Ah, vale Ostras Digo yo ¿De dónde dispara? Y no, es que se ha metido A ver, a ver Pero por favor Déjanos un soposo Hola A ver, a ver ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? A ver Vale, vale Entonces no hay que pillar carrerillas Sino que hay que ir como un poco A ver Que no Uf, uf, uf Es que está Está con la capita de Twitch y No veo Ah, estoy Entrao Entrao A ver, esto es sólido Es que Uuuh Le voy a meter una hostia Una torta Que se va a quedar tonto No, por favor Me sucede Que polla Va a tocar las nariz Tío Eh, vale A ver Si salto agachado Me voy No, no me voy Es complicado, eh Es bastante complicado Es que No, mira Tienes que Venir por aquí No, mírame Venir por aquí Venir agachado Y ya Pillar un poco el ángulo Así Ahí, ahí Perfecto Esa es Pillar un poco el ángulo O sea Tienes que Ahí Tienes que bajar a las escaleras un poquito Y luego ya te vas metiendo a la pared Esto está sólido también Y esto También es sólido Y no hay más zonas en este mapa De hacer esto ¿Lo has hecho? Si, si A ver yo No Hay que Correr un poco Y ya se ha agachado Correr un poco Y ya se ha agachado Y ya estoy dentro Estoy yendo No sé si te lo sabes ya ¿Dónde hay? Sí Sí Sí, en el otro edificio ¿No? Aquí ¿También se puede hacer esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espérate Es que ¿Por qué ¿Por qué esto no se ve desde aquí Y desde aquí sí? O sea A ver Siempre Las texturas Estas siempre han sido así Me acabo de dar cuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa es que tú desde aquí Puedes verlos? Pero ellos a ti no Ah Para eso sirve Bien ¿Y ahora qué mapa? Es que El de Oasis Ya le hemos hecho Los bugs ¿Site? Site 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 ¿Hola? ¿Estás ahí? Hola Hola, hola ¿Puedes creer? Me han quitado el alargador De un lugar donde lo tengo puesto Así Parto la puerta En ese Que Estaba el alargador pillado Y yo intentando cerrar la puerta ¿Y aquí de dónde se? ¿Dónde se podría hacer aquí algo? No sé de que busque Crunkertricksbugs 2020 En YouTube hay un par La escopeta ¡Claro! Sí La escopeta La caja No es fácil de te atravesar Justamente Oye, oye ¿Qué hay? ¿Qué? 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 Tú me has dicho eso De que las cajas Son fáciles de te atravesar Y yo estoy aquí Intentando hacer Ah, pero con la escopeta La escopeta me rebe No, bro, tío No sé qué está intentando ¿Eh? ¿En serio? Me he resbalado Por favor Tío ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Por qué me he resbalado, tío? Lo entiendo Yo también me he resbalado No, no, no T'impulsa, t'impulsa Sí, sí T'impulsa, t'impulsa 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 Confirmadísimo ¿Por aquí? Fuck A ver Hacen tonterías Sí, estamos Es que estamos intentando O sea que Aquí no se puede hacer eso De Intentar meterse por las paredes ¿Y aquí? A ver Es que tiene que ser Un sitio como más cerrado Sí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, he quedado con el cuchillo Idiota, manco Eso es que Nosotros estamos haciendo esto Además Yo en 15 minutos Puede que me vaya Así que No puede, no Seguramente me vaya Hay que hacer Hay que estudiar Todas esas cosas De estudiante Oli, güey Hola, hola Tito Reme Tito Reme Oli Pues te pregunto ¿Qué estamos haciendo? ¡Ay, mis oídos! Tito un berlín Rema me sigue Pero no por la calda Pero no me mates así Ay, ay Dios Qué alto tengo El volumen de esto ¿Puedo subirlo? Voy a bajar ¿Puedo hacer algo? Eh, navegador 1 Dios Me he quedado sordo Ah Dios mío ¿Puedo bajarle el volumen o algo? Por favor Déjame bajarle el volumen a esto Agregar, no Los servers son 11 servers que tengo ¿Servers que tengo? ¿Dónde? Tito Reme Consigo leer más o menos Tito Reme En nombres Yo creo que podría Bueno Quedan 15 minutos Y corto directo Si eso jugamos normal En plan En plan bien Hacemos Hacemos O si eso Hacemos Esta partida De 4 minutos Intentamos hacer algo Y la siguiente ya En plan Serio En plan Vamos a matar Así para cortar Directo Eh, me he quedado Ah, vale No Mierda Él va Él va en serio Tito Reme va en serio Tito Reme Ahora mismo estamos haciendo bugs Si quieres Si quieres y puedes Pero Adiós Lagazo Ah, casi Dios Como Se te cuela a ti También mucho el audio ¿Eso es invisible? ¿Esa establa? Bueno, yo ya me he puesto Modo serio No, no, no Yo ahora mismo Ya estoy Full Trayhard Dios Adiós Estoy escuchando disparos Por aquí Oh no Cagué Bueno La verdad mejor que me hubiesen matado Porque así me puedo poner a mi A mi A mi A mi papito No Tengo que poner eso Música de Smash Bros La gagazo La ha matado Justo La ha matado Te he matado yo a ti Así es la vida A ver Estudiado Ah no Aquí no gana el más bueno Aquí gana el más rata Mierda Oh shit Pues entonces Me dedico al Minecraft Hostia Que jezio A ver Como era No me acuerdo como se llama Voy a buscar Es más Alguien le acaba de tocar Algo legendario Ay que susto Mis oídos Dios Dios Voy a ponerla otra vez O sea para Para la siguiente partida Lo que pasa es que se escucha poco en el directo Y eso que tengo Tampoco me quiero destruir los oídos Discord Paso el Discord Espera Anuncios Pasa Discord Si es que no te Me tiene que ayudar un amigo A ponerlo de exclamación Discord Pero claro Es un vago El y yo Los dos Por igual Y bueno Te tienes que meter al Discord Ir al canal de reglas Y reaccionar a las reglas Para que te deje entrar Le das ahí Al pulgar arriba Del like Y ya está En clases En clases de informática De lunes a viernes Ocho y media Tres What Y luego estamos ahí En jugar con subs Yo voy a poner la música Del smart2 Si tuviésemos el bot De música Pero Uff Sería jugar Sería mucho A ver si alguien pone música Con copy Y baneados todos Mierda A ver A ver Que pones en serio Esto tiene copy A ver Vale No lo tiene Mierda Hola 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 Uff Tíos mis oídos Lo que pongo Lo que pongo De En clase de informática Termina en Apple ¿No es cierto? O sea Clickbait Clickbait total Está a uno de vida literal Estaba a uno de vida literal Ah pero que ¿Cómo se ha subido allí? What Hay uno que se ha subido ahí arriba Hay uno que se ha subido ahí arriba Es que Mierda Es que es Es un bug O sea Tienes que Hacer una cosa Bueno Con el de la escopeta Bueno no se puede Se puede estar a cierta parte Y luego necesitas Al que Al que esto por las paredes Al que esto por las paredes Yo también tengo un vocabulario Una cosa Pon una propia Porque se lo hace normal Porque a ver Que eso Buscando bugs Buscando bugs Vale Si si Ya vamos a Yo ya me he puesto En modo Modo Pero me refiero Pon algo como Pon algún mapa Ah Pon algún mapa No se Así como Clash Snipers No se exactamente Como es Que son mapas Que no te dan Que R Pero que a pesar de todo Una pregunta Una pregunta ¿Cuál ha sido Tu máxima puntuación Al hacer una Double kill? No tengo ni idea Ni idea La mía 425 Yo es que Vamos No pero Double kill Doble kill Esperate ¿Dónde está? ¿Está ahí arriba? Sí Yo A mí me da igual Que me matéis Voy a ir solo A por él Sí Yo ahora me pongo El sniper No no Espérate Que yo también Voy a ir a por él El problema Es que no sé cómo A ver Espérate Pero mica Espera yo Te ha ayudado Vas al cielo Y vas Encima de él Te tiras Y le matas Pero Que no Que no puedo ir al cielo Así como así A ver A ver Si te has portado bien El hombre No le doy No le doy Me ha reventado la vida No me matéis No me matéis Ya no he sido yo A ver Ostras Ya sé quién me puedo poner Nos ponemos Tendríamos que ponernos Al que construye Hacemos un puente Nada ¿Dónde está el del? O el del crossbow ¿Dónde está el hombre Del sniper? No me matéis No me matéis Es el de arriba Es el de arriba Es el de arriba Espérate No me matéis No me matéis Yo soy el Titor A ver Titor Vale ¿Qué mapa? Pero una pregunta Una pregunta ¿Por qué tienes esta configuración? Yo veo Estoy puesto en plus Que me permite Tener mucho más rendimiento Y mucho más Y que el juego Me vaya a base Que me tengo mucho más abajo En un portátil del instituto Imagínate Al que puedo ir Yo pero Hasta el portátil Del instituto Hasta el fijo Del instituto Me va bien No A mí por lo menos Porque yo estoy en informática Hacenme caso Escúchame Estoy con Y lo tienen Todo gestionado Para que no pueda hacer Casi nada Para preguntar ¿Cuál ha sido Tu máxima velocidad? Bueno Vuestra máxima velocidad Yo tampoco tengo ni idea Yo tampoco tengo ni idea Yo tengo show moment Yo tengo show moment Lo que me permite Ver la velocidad A la que voy Claro Es que yo Yo no tengo ni un tipo De mod De este juego Yo Yo Mira un bug Que se puede hacer Estoy donde Donde El DTD Cuando spawneas Que delante Tienes un seto verde No tengo ni idea De donde está Eso Todavía no han implementado Los GPS En este juego Tendrían que hacerlo La casa roja Detrás La casa roja detrás Ahora Casi me sale Que puede ser Cuidado Cuidado Que no quiero matarte Que puedes subir encima Puedes Puedes intentar hacer esto Exacto Desde la portería Desde la portería Pero A ver Ese A ver El otro hombre Donde está Encima de la casa Mátame No no Que está encima De la otra casa ¿Pero por qué me matas? Te mato Me siento traicionado Pero perdón Que no eras tú Que querías Que se matase ¿Pero dónde está Ese hombre? Ahí está He visto Uy espérate Que soy tonto Ahí está ¡Túmalo! No se supone Que en esa Hay Paredes invisibles En esas casas Encima Uy Crunker Tienes el juego Más roto Está más roto Este juego Que el Minecraft Bueno El Minecraft no Porque el Minecraft Lo ha bug Ahora mismo Espera ¿Y me puedo meter En la portería? ¡Vamos! ¿Hay otro bug? ¿Se puede traspasar La portería? Ah Ya casi 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 Ah vale Estás intentando Hacer eso Digo yo Que intenta Se está reventando La cabeza Contra el tejado ¿Cómo lo hago? ¿En serio? Te he dado un tiro en el pecho Y no te he reventado No te he matado Venga Quickshot No 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 voy a hacer Quickshot Quickshot por aquí Mira este Quickshot Mira 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 No en verdad No estoy haciendo Quickshot No me lo creo No me lo creo Se supone que íbamos a jugar En plan En serio Pero bueno Es que no se puede Hay una Hay una pared Eso Es que hay una pared A lo mejor Espérate A lo mejor Lo ha hecho por aquí No 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 Tampoco por aquí Entonces seguramente Lo habrá hecho No Es que creo que Es que creo que Lleva el de la gente Uh A lo mejor Ha hecho eso De Agacharse Espérate Espérate ¿El qué? ¿El qué? ¿Agacharse el qué? Es que es complicado A ver Vamos a elegir Un mapa normal Bueno este Este también tiene sus cosas El de Oasis Síganme Oye Calma Como que síganme Imbéciles aquí Calma Calma Y ya he dicho Lo de las mayúsculas Y me has dicho Perdón Y no lo has cambiado Yo No 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 Le digo a Juan Juan Diel Pro Ah sí Síganme A ver Mira Venir Venir al centro Venir al centro ¿Qué se está comiendo un anuncio? Ven al centro Venir al centro Venir al centro Vale Ah pero no le enseñes nada Tío ¿Sabes esto? Mira ¿Conoces esto? Espérate ¿Qué? Espérate que soy bobo Eh Joder Joder No vale Ahí Hola Espera Hola ¿Cómo? Pero a ver ¿Qué tiene que hacer con el cuchillo? Es más fácil con el cuchillo Sí sí Pero me refiero Mira mira Tienes que Ponerte Así más o menos E ir así Y luego Tienes como que Irte un poco así Ah Ahí Yo Yo me explico De tal manera Que Que soy perfecto No 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 Tienes que Ir así Me han matado Eso es lo malo No No puedes matar Ni cuando estás tú dentro Ni a los que están dentro No mira En esta zona En esta zona Ponte aquí En esta zona que estoy yo En esta zona que estoy yo Tienes que ir así Luego girarte un poquito Y te intentas meter O sea Tienes que ir así recto Luego te vas Te giras así Un poco al lado Y te intentas meter No Ahí Tienes que como Meterte dentro Y Así Ahí Ahí me ha echado Ahí me ha echado Ahí Ahí Casi Esa Ahí Me ha echado Ahí En ese Pero ¿Por qué me matas? Mierda me ha echado Tonto 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 déjalo La verdad Que no te Que te vas Que no te va a seguir Ni tu madre Que no Que no Ya me has cansado Diciendo ahí Banealo 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 Burde Banealo De Es que Se mete Y dice Seguidme 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 Y sorteo 20 cuentas De fornite Gratis Pues no Lo siento Y encima viene Nos dice Ese imbécile Pues ya Un saludo Pero ¿Por qué me he echado? Les iba a enseñar un bug ¿Y para qué nos matas? Ir para adelante Ahí Ya está Ban Baneo Baneo No sé Le he baneado Luego también Puedes hacer esto Mira 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 O espérate Espérate Que no me va Te veo Es que salió disparado Es que cuando Disparas ahí dentro Siempre sales disparado A ver Mira Así Y luego te vas como Te giras un poquito Así Espérate No tío Ah Echa No me pegues Echa Pero siempre me echa Te has quedado Ah vale Te has echado Es que yo te veo Dentro del suelo Es que a mí me echa No sé A ver Espérate Si quieres Estamos en Frankfurt Vale Hosté o server Eso sí Pon Pon de manera De que no se puede De que Al Al pasar el link Que no Que no Me ponga como spam Porque es que Si no A ver Vale Es verdad Escucha Pon Ahora tío De tiempo O algo así Y no estamos Con el rato Entrando y saliendo Vamos a echar esta última En plan serio Vale Yo me voy a tener que ir ya Que había dicho Que a las 5 me iba Y son ya Y 5 Solo 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 te quiero Enseñar una cosita En esto En esta mapa En este mapa Que te voy a hostar Te quiero enseñar Una cosita Vale Pero vale Espera ¿Qué? No, no, no Si pones un link Si eso Ponlo por Pon Pon el link Por general Aparte Por poner Por poner links En tweets En tweets No te pasa nada Creo que Si el streamer Quiere te banea Y dices Bueno, un saludo Además yo no tengo Nada configurado Eso es la gente Que tiene bots configurados Vale Pues métete En este En este Si no Si no Que me pasa Me autobanearía Porque Yo paso el link Si, si, entiendo Entiendo Autobaneo Pero es que eso Me ha salido Me ha salido Venga Métete Métete Que te quiero enseñar Una cosita Pero yo no estoy Lo he pasado por el chat Adiós ¿Qué es esto? Adiós ¿Qué es esto? Mira, mira ¿Tú dónde estás? ¿Tú dónde estás? Que quiero Que mira Ven, ven, ven Estoy detrás Detrás No te voy a matar No te voy a matar No, no, no No es para matar Mira Mira, intenta Intenta hacer Combinar El bunny hop Con esto Con este salto Vale, lo intento He pasado Espera, no Bueno, es que Estás en el Directo o no Dios Uf He cruzado El río, eh Vale, paso el link Por el Por el Por el Por general De velocidad 200 constantes de velocidad Ahora mismo He bajado Pero Que esto Mira, mira Es que yo Yo Mi máxima velocidad En este mapa Han sido 490 Madre Mira, mira Bajo 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 Uh Esta vez he llegado Todavía más lejos Y si Y mantengo Todavía la velocidad Nah, mira Ah, que si Si, Jesucristo Ando por el agua No, no No es que ande Por el agua Que en este caso No tiene caída posible Vale Pero que digo Que en esto Que si tú logras Que si tú logras Que después del salto Y combinar eso Con el bunny hop Pues la verdad Te hace parecer ¿Se ha metido alguien? Porque Porque mira Mira Incluso con el franco Incluso con el franco Logro mantener Velocidad de De 200 De 200 No sé Au Mira Es que con el franco También puede tener Muchísima velocidad Porque mira Ahora mismo Estoy con el franco Pero Ah, con el franco A ver, a ver Pero me refiero A ver Aquí hay uno Que se llama West 4 Y no es de No es de los nuestros Bueno Lo he hecho Dale Kik Si se vuelve a meter Pues No, no Que le van Ah, vale Eh, no me mates No me mates Yo que he dicho Kikale Para ser buena gente No va Mira, mira Mira como voy Mira como voy Y luego ya Aquí estoy en más de 200 ¿Sabes? Au Uy Uy Sí, sí, sí Hombre Sí, sí, sí Digo que ahora Estoy en 250 Y una pregunta ¿Tú ves el mapa del suelo Como Bloques azules? Sí, sí, sí Ah, vale Es que yo he jugado Este mismo mapa Pero con el suelo verde Y digo Dios No me digas Que se me ha weao De tamaño Bueno, aquí es así Algo así Y como azul Verde No sé exactamente Como No me mate 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 Dios Soy Rayo McQueen Pero ¿Cuánta velocidad? Pongo un moment speed Y ya sabrá La velocidad constante Que tiene Pero yo también Mira, intenta seguirme A ver Sigue, sigue Sigue Porque además Lo interesante De este mapa Es combinar Varias rampas Porque vale Que puede combinar El salto de una Pero yo lo que hago Logro hacer Es ir dando vueltas Es eso Ir dando vueltas Y eso te va dando Cada vez más Tiene que esperarte Unos segundos Porque tengo que poner El ordenón en carga Tiene Dul Vamos a Jugamos esta última Y Tío, son un Auri Cuarenta Voy a llevar en direct Tanto Ah, bueno Espérate Espérate Que esto Como no le doy De comer Vamos Se muere Se muere No escucha Espérate Que tengo que quitar Los auriculares Que soy ahora mismo Rayo McQueen No me mata nadie ¿Qué? ¿Qué? No, no Mierda He dicho que no me mata nadie No te mata nadie Ya veremos Mierda 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 Tío, porque se me Se me ha quitado Lo del modo streamer Buena, buena Tío, me he cagado en mi vida Pacha ¿Qué pasó, boludo? Uf, llego a darte eso Llego al tiro de mi vida Se lo digo A Jesucristo Pero es que He logrado mantener Una velocidad No sé ni cómo Un constante De más De 300 casi Me voy a la verga ¿Os han mandado vosotros Algún WhatsApp? ¿Qué? No, no, no No Un WhatsApp ¿Un Discord? No Vale, es que lo he escuchado Y digo Tengo la pistola Que no es Te toma por saco A la verguita La caga a muerte Yo también Mierda Eh, ah, que Ah, que Que los castillos Son de Son falsos ¿Qué? Espera ¿Cómo he traspasado Yo una pared? He traspasado Una pared No, no Es que la pared Del castillo ese Sí que se puede Trampasar En ese Es que la pared De delante Sí que se puede Trampasar Pero si no Las demás Ah, las verdes Ah, es que Me ha asustado Digo, ¿cómo? ¡No! Dios Pero me cago en su Qué bonito Qué bonito Lo que pasa Es que bueno No, lo del portátil Del instituto falso A mí me va 60 FPS Y yo No estoy en modo serio Porque si no Porque si no Ya vería Como que te revento Es que Adiós Además Además Estamos tres Por lo que Si Pero una pregunta Es que El ordenador De nano Pues tiene que ser Muy malo Tiene que ser horrible Tiene que costar 100 euros 100 euros mínimo Y el El mío me costó 400 ¿Y el tuyo? Es la pregunta ¿El mío? 1200 1200 1200 Pero tengo Ni siete De Sexta generación Por lo que No es muy bueno Que se diga Pero ponte Pero Hombre Esa calidad Esa calidad De Krunker Que Hombre Bueno Es Krunker Es Krunker Pero sabes que yo Que yo tengo una calidad Muchísimo mejor Que digo que para Apuntar y demás Me cuesta Muchísimo menos Por cierto Riscanevo Bienvenido Bienvenido al directo Cortaré dentro de poco La verdad Verás tú Que cambio Bueno Esta definitiva Y me voy No, no, no Si quieres Si necesitas Este Ya Ya Creo que se ha unido gente No, no se ha unido nadie Ah Mira Yo quiero matar a Nano Y ya está Ya me cabreo Bueno Si quieres Yo te ayudo Ya está Dale Al TF4 Ya me puedo ir Venga He echado al TF4 Bueno Pues yo me voy Ha sido un placer Venga Nos vemos En otro directo O algo así Adiós Venga Adiós Hola Pavalo Vale Estoy en directo Ahora mismo Despida tú ¿Vale? Quiero que despidas El directo Bueno chavales Sois unos sim El directo Ya está baneado Así que Bueno Pues venga Me despido Gente Adiós Buenas noches Buenas noches Buenas noches